Nuestros hermanos que están conectados, la hermana Victoria Morillo, fiel oyente, gloria a Dios, le dedicando a la familia, dice Dios le bendiga en gran manera. Tenemos a Rosa Marte, nuestra hermana Rosa. La manita. La manita, como tú le dices. Gloria a Dios, tenemos, dice la hermana Victoria Morillo, el Espíritu Santo trae consuelo y paz a las almas que están perdidas. Seres queridos en el nombre de Cristo. Quiero agregar algo con respecto a eso que es muy lamentable Martín. Yo tuve la oportunidad de ir a darle el pésame a una joven, me voy a reservar los nombres, porque esta familia perdió a un joven de su casa, un muchacho joven. Él murió y ella era la esposa de él. Es triste ver como las personas lloran sin consuelo, lloran sin esperanza. Pienso que sí que tenemos que expresar nuestro dolor, tenemos que expresar lo que sentimos, pero también el que ha creído en el Señor, el que ha fundado su vida en Cristo Martín. Amén. Es muy diferente su actuación. Esta joven no reaccionaba. Cuando yo conversaba con ella, yo le hablaba de la palabra a ella, le decía cómo era este joven, le recordaba su forma de ser y le decía, mira, él no está enfermo ya, él no tenía calidad de vida. El Señor decidió que era el momento de él partir. Trataba de darle palabra de esperanza, palabra de aliento, y esta joven tenía su rostro cubierto con una toalla de una manera renuente. No quería escuchar, no quería escuchar esa palabra. Es lamentable como cuando la gente se desespera, actúa sin esperanza. Por eso es que Cristo Jesús es la luz del mundo. Amén. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces él tuvo que irse a los montes, a los collados, a invitar al que quisiera para que fuera para la boda del cordero. Amén. Es triste ver como personas lloran y se desesperan, no quieren oír nada, nada de nadie quieren oír. Y yo veía de la manera como esta joven actuaba. Digo yo que ella estaba muy triste, Martín. Estaba desesperada, pero también estaba renuente, ya que yo le di una palabra a ella con respecto a él. Porque ya cuando tuve un familiar que ya está padeciendo de una manera donde el que está enfermo de verdad no quiere seguir la vida así. El que está batallando con un dolor, un dolor terrible, pues no quiere estar en esas condiciones. No es que le va a decir quiero morir ahora, sino que está agotado y ya no quiere continuar. Por eso te invito, amigo y amiga, en esta tarde que reflexionen en tu vida. Si tú estás preparado para una enfermedad o para cualquier situación, te aconsejo que busque a Dios mientras puedas ser hallado. Estos son tiempos oscuros, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. No esperes estar en el lecho de muerte para tú comprender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por él. Amén. Escuchaba a Ricardo Montaner, este cantante venezolano muy conocido a nivel de toda Latinoamérica, de toda América del Norte. Él hablaba y decía, cuando yo llegaba de esos conciertos de miles de personas, yo lo tenía todo, una familia, dinero, lujos, llegaba a mi habitación, llegaba y me ponía triste porque yo tenía un vacío en mi vida que no me completaba las cosas materiales ni nada. Y él comprendió que él necesitaba tener a Cristo como centro de su vida, Martín. Él se lo decía a unos programadores de una emisora. Él le hablaba sobre su testimonio. Es bonito escuchar cuando una persona que está en una alta esfera social que pueda reconocer que Jesucristo es el centro de su vida, el motor de su vida, con el cual él está encaminando a su familia, él está encaminando a sus hijos a un buen camino, a una buena vida, la mejor vida que hay para vivir es servir a Cristo. A veces tú ves tanta gente famosa, exitosa, que logra lo que tal vez tú y yo no podamos tener, pero después hay un vacío inmenso, hay una soledad, hay una tristeza, que esa persona que está ahogada en dinero y en propiedades no es verdad que va a lograr esa paz. La verdadera paz emana de Dios. La verdadera paz bajó del Calvario. Amén. Que fue la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Así es, Martín. La esperanza. Sí. La esperanza nuestra está en Dios. Sí. Y cuando creemos verdaderamente en Él, no vivimos ni nos comportamos como lo que no tiene esperanza. Ni desesperados. Amén. Gloria a Jesús. Y vamos a hablar un poquito en esta noche ya acerca de lo que es creer y confiar. Quiero saludar a la hermana Luisa Pérez, que nos deja un saludito muy hermoso ahí por WhatsApp. Dice, buenas tardes, Dios le bendiga, pareja hermosa de Jehová, Luisa Pérez en sintonía. Amén. Luisa Pérez siempre está pendiente de nosotros. Entre hermana Luisa Pérez vamos a tener que darle su vueltica. Tenemos tiempo, tenemos que pasar por allá, venir temprano y darle su visita. Sí, y la hermana Rosa de Ayaco también nos manda un saludito muy especial. Martín, pero espérate, tenemos que decir algo hoy. Quiero, queremos todos los hermanos que te amamos, queremos que te vaya bien, pastor. El pastor durará un tiempo en los Estados Unidos, allá. Es bueno que todos los hermanos, yo les pido la oración para que oren por él, para que el Señor lo diría. Él va a partir el próximo miércoles, primero va a ir a la ciudad de Nueva York, y luego partirá a donde nuestro queridísimo y amado pastor Rafael González, que tanto lo amamos. Desde que yo pienso en la hermana Miguelina Martín, en el hermano pastor, todo lo que quiero, cogerme maletica y irme. Pero yo sé que en el tiempo de Dios, algún día yo volveré. No es que yo lo esté poniendo tan lejano, pero es, bueno, es fácil, más fácil para ti. Pero cada vez que pienso en la hermana Miguelina, en todas sus atenciones y lo bien que yo la paso con ella, ahora mismo me quiero ir. Y yo quiero que te vaya bien, Martín. Quiero anunciarle que va a estar conmigo alguien muy especial, una niña hermosa de nuestra iglesia, talentosa. Una niña que el Señor la usa grandemente. Para mí va a ser un gozo estar con ella, que es nuestra hermana María Váez. Va a estar conmigo a partir del próximo jueves y ella va a estar trayendo mucha palabra. Amén. Una llamadita. Tenemos la llamada. Dios bendiga. Amén. Para que me ore por su sierva, Dariani. Dariani Fernández, la niña que usted me lo dio en voz, una vez que está muy. Amén, Dariani. Amén. Dariani, Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar por ti. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga, amada. Gracias por llamarnos. Pues sí, Martín. Vamos a hacer esta oración por esa niña. Sí, amén. También quiero decirte que, ¿cómo te digo? La vida es una batalla. Sí. Es una batalla y hay que ser valiente. Hay cosas que pasan que tú no la puedes evitar. Hay que ser, primero hay que caminar por la fe, como caminaron aquellos profetas. Amén. En cuanto a hacer la obra de Dios, yo soy una súper, 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 no le pongo excusa a nada. Ya mi mente está preparada para hacer lo que hay que hacer para el Señor y los hermanos. Dios, la audiencia lo sabe. Así que yo vendré aquí con María y vamos a tener unos programas fantásticos, porque María le va a poner chispa a este programa. Ella va a traer mensajes, exhortaciones a la juventud y vamos a hacer muchísimas cosas. Además, vamos a hacer hasta concursos que me están pasando por la cabeza. Yo sé que el pastor se va a gozar, el pastor Rafael. Así que, Martín, sabemos que el Señor te va a llevar con propósito y te va a bendecir. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por Adrián. Sí, amén. Amén. Dirige la oración, María. Sí, amén. Señor, en esta hora te pedimos por esta niña, Padre Amado, Darián. Yo no sé su condición, Padre, pero tú te llevaste la carga, te llevaste la angustia, el dolor en la cruz del Calvario, Señor. Sí, Padre, tú eres poderoso. Te pido por esta niña para que tú pase tu mano de poder sobre ella, Señor Jesús. Que tú te glorifique en su vida, Señor, grande y poderosamente, Padre Amado. Gloríficate, Señor. Ella está en tus manos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Gracias, te damos. Una llamadita, Martín. Amén. A los buenas. Sí, Dios bendiga. Amén, Dios los bendiga. La verdad es que yo con esta pandemia estaba loca porque no estaba yendo a mis hermanos, a Barbina y a mi hermano Martín, el pastor. Amén. ¿Su nombre, hermana? Es Rosario. Ores por doña Rosario. Rosario, amén. Que yo he ido allá al programa, yo lo conozco personal. Y un día voy a la iglesia de ustedes, los platanitos, en nombre de Jesús. Amén. Santo, amén. Voy a aparecer allá con la niña, mira, para mi engrano ojo. Voy para allá, hermano Martín. Amén. 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 Sí, en nombre del Señor. Amén, amada. Vamos a orar. Sí, amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a Rosario. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, te pedimos, Dios, por Rosario, por su familia, Señor, por su niña, por todo, Señor. Señor, te pedimos, en el nombre de Cristo, Jesús, que tú obres de una manera especial en esta familia. Señor, te pedimos, Dios, que tú, oh Padre Celestial, abra las ventanas de los cielos. Que ellos reciban, Señor, bendición de parte tuya, oh Dios. Amén. Declaramos una cobertura especial sobre ellos. Creemos, Señor, en tu poder, en tu presencia, oh Dios. Le ponemos en tus manos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dios bendiga a los hermanos que llaman. Dios bendiga a cada uno. Bendito sea Dios. Amén. Son cosas que nos llenan de gozo, de alegría. Claro que sí. Al saber que, pues, hay personas que están pendientes, aunque a veces no pueden conectarse en Facebook. No pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Pero a veces están ahí conectados en las manos. Y también que el Señor siga pasando su mano de poder, Martín, sobre nuestra amada hermana Violeta. Amén. Que ella reciba sanidad, que ella reciba alivio, no de pastillas, ni de medicamentos, sino un toque de Dios sobre tu cuerpo, sierva, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el día de mañana estaremos partiendo hacia la Loma de la Sidra, donde tendremos allí una vigilia. Malvin se va a quedar. Gloria a Dios. Sí. Pero allí estaremos un grupo de valientes de la iglesia de Venecer. Bendito sea el nombre del Señor. Eso va a ser victorioso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 10, verso 40. Bendito sea el Señor. Ajá. Antes de que el tiempo se nos acabe de la palabra, Malvin. Sí, sí. Juan 10, 40. Leemos, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo es, dice, de este es verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. El Señor es maravilloso y le pedimos al Señor que, pues, bendiga cada vida a través de su palabra. Amén. En esta hermosa noche ya que el Señor nos ha regalado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo especial que queremos resaltar en esta noche, los pocos minutos que nos quedan ya. Y es acerca de creer, creer en el Señor Jesús. Y en medio de todos los mensajes, de todas las cosas que nosotros podemos hablar, podemos decir en toda nuestra vida, hay algo que en realidad es lo que va a marcar nuestra victoria en Cristo Jesús. Y es cuando, en verdad, aprendemos a creer y confiar en Él de una manera clara, de una manera sincera en nuestros corazones. ¿Por qué le digo esto, mis amados hermanos y amigos, en los pocos minutos que nos quedan? Porque muchas veces el enemigo trata de, a nosotros, ponernos en nuestra mente que no somos nada, ponernos que quizás no podemos lograr nada. Y comienza a inutilizar nuestra mente y ponernos a nosotros pensamientos negativos acerca principalmente de lo que somos. Pero por eso es que quiero decirte en esta hermosa noche ya que tú tienes que creer y confiar en ti mismo porque tú has creído en el Señor. Y cuando nosotros no dependemos de nuestra propia fuerza, no dependemos solo de nuestro propio conocimiento y de todas las cosas que nosotros podemos tener, sino que también confiamos y creemos que hay alguien más poderoso que nosotros, que hay alguien que venció la muerte en la cruz del Calvario, que hay alguien que se entregó por nosotros para darnos vida, para darnos a nosotros un valor, el cual no se compara con nada en este mundo, entonces tenemos que aprender a confiar en Él. El mensaje de creer y confiar en el Señor, de aprender a reconocer quién es Él, es un mensaje tan extenso, el cual nosotros, yo diría Malvin, que no podríamos definir con nuestra propia palabra lo que significa en nuestra vida creer en el Señor. Sí. En una ocasión, según nos narra la palabra, compara la fe y la confianza en el Señor, y nos dice que si tuviésemos fe como un granito de motaza. Es decir, nos está diciendo que con cualquier poquito de fe que podamos tener, podemos hacer grandes cosas. La fe es confianza. El Señor Jesús siempre trató de que los discípulos aprendieran a confiar en Él. Hubo una ocasión donde estaban, nos narra la palabra, estaban en alta mar, podemos decir, y vino viento, vino momentos de tempestad difícil. Y mientras sucedía esto, dice la palabra que el Señor Jesús estaba durmiendo, tranquilo, acostado. Sin embargo, los discípulos asustados van donde el Señor y le dicen lo que está pasando. Porque ellos entendían que estaban en peligro, pero entendían que en el Señor Jesús estaba la solución del problema. Entonces el Señor Jesús les dice a los discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Porque si ellos hubiesen creído en que clamando al Dios, el cual el Señor Jesús siempre le enseñó, ellos podían tener la potestad para calmar los vientos y la tempestad en esa noche. A veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado, de la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Y siempre queremos, pues, que alguien resuelva los problemas, que alguien resuelva las cosas que nosotros podemos resolver, porque Dios está con nosotros. Dios, yo quiero que tú aprendas a confiar en esta noche en el Señor, en el que tú has creído. Porque si creemos en Él, cosas grandes vamos a hacer. Porque Él dijo, cosas mayores que yo, ustedes harán. Solamente tienen que creer. Y cómo podemos creer, cómo podemos confiar en el Señor. Obedécele, obedece al Señor. Y mientras más tú le obedezcas, más le vas a conocer y más vas a aprender a confiar en Él. A veces pensamos que quizás haciendo muchas cosas, muchos sacrificios, muchas actividades, muchos movimientos, muchas cosas. Ya con esto vamos a comprar al Señor y nos olvidamos de que hay algo primero que Dios busca de nosotros. Y es que nosotros podamos aprender a confiar en Él. Que viene la tempestad, que viene el momento difícil. Ahí es que vamos a aprender nosotros a saber si en verdad hemos creído verdaderamente en el Señor. Cuando todo está bien, pues no hay por qué preocuparse. No hay por qué cambiar de actitud. Pero cuando viene la situación difícil, cuando viene el momento donde las cosas no te han salido como tú querías. Cuando viene el momento donde te trataron como tú no esperabas. Cuando viene el momento donde alguien que quizás tú esperabas que te tratara de una forma, te trató de otra. Entonces ahí tú comienzas a darte cuenta qué es lo que hay en ti. Si en realidad Dios está en tu corazón y tú has aprendido a confiar en Él. Y darte cuenta que en medio de todas las cosas, Él fue quien te llamó, Él fue quien te justificó, Él fue quien dio su vida por ti. Hay un compromiso que tenemos nosotros de parte de Dios, y fue que Él nos amó primero a nosotros que nosotros ante a Él. Fue que Él se sacrificó por nosotros antes que nosotros por Él. Es decir, el Señor Jesús hizo un sacrificio tan grande por nosotros, el cual si nosotros nos detenemos un poquito a analizar en todas las cosas que hacemos, tenemos que darnos cuenta si estamos creyendo en Él y si estamos agradando a nuestro Padre que nos llamó. Según leímos en el verso 40, en el verso 41, dice, La palabra de Dios nos ha sido dada, la palabra de Dios está ahí, la revelación de Dios está ahí. ¿Por qué razón vamos a dudar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros? Tenemos un compromiso, mis amados hermanos y amigos, de parte de Dios, y es no callar, no callar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios ha hecho por toda la humanidad. Recuerdo un mensaje que estuve escuchando, fue el primer domingo, podríamos decir, sí, el primer domingo de este año estuve escuchando un mensaje que predicaba el Pastor Rafi precisamente, donde él hablaba acerca de los medios que Dios nos ha dado a nosotros para nosotros poder expandir el Evangelio y poder utilizarlo para hablarle de Dios a miles de personas. ¿Cuántas personas, no nos podemos imaginar nosotros, que nos están escuchando ahora y nos van a escuchar? No estamos viendo cientos de personas conectadas en este momento, pero no sabemos cuántos están en las radios, no sabemos cuántos van a escuchar el mensaje después, más hacia adelante, a cuáles personas Dios puede tocar a través de la palabra que estamos diciendo aquí en esta noche de lo que es confiar y creer verdaderamente en el Señor. Entonces, si Dios nos ha provisto los medios, vamos a aprovecharlo para hablarle de Dios al mundo y no callar lo que Dios ha hecho, no callar lo que Dios significa en nuestra vida. Y quizás hay personas en estos momentos o en cualquier momento en la vida donde quizás su fe, su esperanza está desvaneciendo por las circunstancias que está pasando. Sin embargo, cuando escuchan una palabra de esperanza, algo que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces esas personas reciben aliento y pueden darse cuenta que no tan solo ellos han pasado o están pasando por una situación difícil. Pero Dios en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, dejó su palabra ahí plasmada, su revelación, para que nosotros encontremos en ella consuelo, encontremos en ella esperanza, para que podamos darnos cuenta del amor que Dios ha tenido por nosotros. No callemos, no callemos esa palabra que ha sido puesta en nuestros corazones y en nuestra mente. Tenemos que creer y confiar en ese Dios Todopoderoso, el cual de una manera desinteresada, de una manera por amor, por misericordia, se despojó de su Hijo, se hizo hombre para venir a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Aprende a confiar en el Señor. Yo no sé ahora mismo cuál es tu situación. No sé si es una situación de enfermedad, no sé si es una situación financiera, no sé si es una situación por problemas en tu matrimonio, en tu hogar, en tus hijos, pero quiero decirte que aprendas a confiar y a creer en el Señor. Y si depositamos nuestra confianza en Él, si creemos que nuestra vida es de Él, entonces Él tomará control de lo que nos pasa a nosotros. Recuerda esto. Un padre jamás le va a dar a un hijo que le pida un pan, una piedra. Dios es nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos. Y si nosotros creemos en Él, jamás Él se olvidará de nosotros y jamás nos va a dar a nosotros algo el cual a nosotros no nos conviene. Todo lo que te esté pasando, todo lo que tú puedas pasar en la vida, si tú estás en las manos del Señor, Él tomará control de ello. Es muy diferente cuando pasamos un proceso, pasamos una prueba sin creer verdaderamente en el poder de Dios, en la confianza que tenemos que depositar en Él, o cuando ya nosotros creemos que Dios nos lleva en sus brazos y que nuestra vida es de Él. Creer y confiar en el Señor es algo maravilloso. Señor, no te voy a decir que el servir a Dios es un camino color de rosa, pero quiero decirte que cuando le servimos a Él y Él tiene control de nuestra vida, Él tiene control de todo lo que pasa en nosotros, somos más que vencedores. Somos victoriosos. Porque cosas que quizás nosotros pensamos que no se resolverán, que no tienen solución, en las manos de Dios tienen solución. Porque Él es el dador de la vida. Él es quien tiene el control de todas las cosas. Solamente tenemos que creer. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche y le damos la gloria y la honra a Él. Vamos a escuchar un alabanco.